Ahí está. Claro chavalilla, estamos grabando todo. Todo tiene que escucharse. A mí prende la grabadora. Oh, se achicó la pantalla. Ahora sí. Bien, estamos en la Academia Popular Preuniversitaria Ciclo Virtual. Curso Razonamiento Verbal. Anual San Marcos, mañana 2. Docente, yo soy Alberto Ruiz Eguavil. Bienvenidos a clase, queridos alumnos. Que el día de hoy, día miércoles 23, sea un día excelente para todos nosotros. De todo corazón. Con las buenas vibras, empezamos con buenas vibras. No son palabras, son pensamientos. Y el día de mañana vamos a celebrar el Día del Campesino, ¿no? El Día del Campesino Peruano. Bueno, tenía una composición del Día del Padre, pero seré en otra oportunidad para mostrarles, ¿no? Y sobre el Día del Campesino, pues, tengo una composición en la cual refiere a la gran diversidad que hay en el campo, ¿no? En el campo hay personas que trabajan así, con esas herramientas, pero también hay personas que trabajan con la última tecnología. Es decir, es decir, que así como en todo el Perú hay clases sociales, a nivel de campesinos o personas que trabajan en el campo, también hay una gran variedad. Hay en grandes empresas que trabajan, pues, ¿no? Exportando incluso productos de la tierra. Pero si nosotros hablamos del Día del Campesino, se incluyen todos ellos. Ahora, ¿cuál sería la reflexión por el día de hoy? Pues, nos damos cuenta que en el Perú no existe un apoyo contundente, ¿no? Contundente con los campesinos que no tienen condiciones para sembrar, ¿no? Bueno, lógicamente hay grupos que sí, ¿no? Les han dado algunos equipos, pero hay un trato desigual y eso es lo que no debe pasar. Lo que no debe pasar es eso. Y bueno, también rescatar otra idea, ¿no? Una idea positiva es que nosotros, si nos alimentamos sano, es por ellos, por los campesinos. Porque ellos nos lo dan, ¿ah? O sea, nos producen lo de la tierra, la tierra, la pachamama. Y eso es saludable, ¿no? Pero, lógicamente, nosotros a veces a la papa la freímos, ¿no? Y hacemos un sinnúmero de cosas, ¿no? Pero ya nosotros mismos somos los que estamos haciendo, ya. O sea, no son los campesinos que nos dan la papa contaminada, ¿no? Bueno, y dicho sea de paso también que en otros países hay un apoyo pleno del Estado. Y es por eso que vienen al Perú papas de otro lugar, a pesar que la papa es Perú boliviana. Vienen de otros países ya cortadas, lavadas, en bolsas, ¿no? Bueno, lógicamente cuando hay un plástico siempre hay una contaminación. Bueno, entonces, no vienen tan competitivos para Perú, ¿no? Porque el campesino peruano gasta más. Y allá tienen apoyo del Estado. Entonces, un poquito como que se requiere un apoyo también para nuestros campesinos. No pedimos que les quiten a ellos, ¿no? No tenemos nada que ver. Pero sí podríamos decir que a estos campesinos se les dé más oportunidades, ¿no? Sí se puede, o sea, hay plata, hay plata. Lo que falta es un sistema adecuado de repartición. Y no debe ser un regalo, ¿ah? También eso sería populismo. El populismo es muy malo porque crea personas dependientes. Personas dependientes y fácilmente chantajeables, ¿no? Lo que se debe hacer es como se dice un préstamo, de repente un apoyo temporal, ¿no? Algo así. Por el mismo vaso de leche, los comedores populares, ¿no? Prestan ayuda a las personas que necesitan. Pero esas personas que necesitan no siempre deben necesitar. También se debe darle ciertas condiciones para que eleven su nivel económico, ¿no? Y la mejor manera es mediante la educación. Y no necesariamente a una educación universitaria, tecnológica, no. También pueden ser con trabajos manuales, ¿no? Hay algunos trabajos manuales que nosotros lo podemos hacer. Y eso puede salir, sacarlos de esa pobreza, ¿no? De las pobrezas extremas. Bueno, entonces esa sería la reflexión del día de hoy. Y recordar que existe un día del campesino, ¿no? Que alguna vez se le llamó día del indio. Pero hoy en día, pues, las cosas han cambiado. Y es el nombre del campo el que desarrolla todas estas capacidades, ¿no? Y también de decir algo importante. El Perú siempre ha sido un país agricultor. Y cuando se convierte en un país minero, nunca. El Perú no es un país minero. Pero se está extrayendo minerales. Y gracias a ello, el Perú tiene mucho dinero. Gracias a los minerales. No es gracias a que un Estado creó industria, desarrolló tecnología, incrementó la educación, fortaleció las bases educativas. No. No ha sido por el trabajo de un presidente. De ninguno. Ha sido sobre todo porque el país es muy generoso con sus minerales. Gracias a esa venta de minerales, el Perú tiene dinero. Profe, ¿y si hay dinero, por qué hay gente pobre? Bueno, eso son cosas de una mala distribución. O sea, eso pasa por una mala distribución nada más. Donde no se ponen las formas para poder distribuir. Y de tal manera que todos sobresalgan. Porque aquí la idea, pienso que es un error decir, ¿no? Que se le va a quitar al rico para darle al pobre. No me parece es lo correcto, ¿no? Más bien al pobre se le debe apoyar, como también se le apoya al rico, porque actualmente se le apoya al rico. Y eso no está mal. Eso ya es otra cosa. La envidia nunca debe ser parte del desarrollo del ser humano. Entonces, hay que apoyarle, hay que ser solidarios con los que no tienen las capacidades para desarrollar una buena producción de la tierra. En primer lugar. Y segundo, que no caiga en ese error del populismo. El populismo es darte cosas para que tú después votes por mí. Ganarse el cariño popular mediante regalos. Eso debe ser, eso es el populismo y debe ser erradicado. El apoyo a la gente pobre, sí, eso es otra cosa. Pero no vamos a permitir que la gente siga siendo pobre. Eso es lo que no debe pasar. Al, como se llama, al hambriento, no le regales pescado, enséñale a pescar. Entonces, va por una calificación. Hay que calificarlos. ¿Cómo se le califica? Educándolos, enseñándolos, instruyéndolos. Ese debe ser la visión de todo gobernante. Quienes quiera que sean, así debe ser. Bien, jóvenes, después de haber hecho un paréntesis, porque hay que reconocer las fechas y a las personas. Por eso es que hemos hablado de esto. Bien, ahora sí vamos a empezar con nuestra clase número 13. Tema, series verbales. Ya terminamos la etapa de las lecturas, este, ¿cómo se dice? Las lecturas estimulantes, ¿no? Incentivadoras, acicateadoras. Y pasamos ya a la parte de la clase misma, ¿no? Bien. Un tema sensibilizador era, era un tema sensibilizador. Bien, series verbales. Qué fácil, ¿no? Fácil cuando nosotros nos imaginamos lo significado de las palabras. Ahí sí es fácil. La idea es que no, no nos imaginemos los significados, ¿no? Lo tengamos bien, bien concebidos, bien entendidos. Por eso hay que utilizar diccionario. Tu profesor, quien te habla, a pesar de los más de 40 años dictando, usa diccionario. Por qué el usar diccionario no quiere decir que la persona que lo usa es incapaz o sabe menos, no. Es responsabilidad de darle lo más exacto al estudiante. Igualmente el estudiante, cuando utiliza diccionario, no es minimizar sus capacidades, no. Al contrario, más bien fortalecer el conocimiento que tiene. Esa es la intención de utilizar diccionarios. Que no deba ser un desmedro de su persona o imagen el que ustedes utilicen diccionario. No, hay que utilizar. Por ejemplo, ¿cuántos años uno viene dictando series verbales? Años. Pero eso no quiere decir que el día de hoy no haya preparado algo para ustedes, algo especial. Tengo que haber repasado, revisado, cambiado algunas cosas, mejorado. Así tiene que ser. Cada día todo profesional hace eso. Y todo estudiante también tiene que hacer eso. Bien. Definición de series verbales. Le he dado este formato de forma numerada. ¿Por qué? Porque me parece que de esa manera no se escapan algunas cosas, no se distrae el estudiante. Por ejemplo, bueno, en primer lugar vamos a sacar nuestro resaltador. Saltador, siempre cogemos un saltador chillón, escandaloso. Para que se pueda, pues, este... Se pueda ver, ¿no? El color rojo generalmente lo cojo, ¿no? En este caso voy a utilizar el verde. Bien. Primero, una serie verbal es un conjunto de palabras que guardan una relación. Una relación. Papá, mamá, ¿qué relación tienen? Matrimonio. Papá e hijos. O padres e hijos. Relación de filiación. Relación filial. ¿No? Entre hermanos, relación fraternal. Cuando dos elementos se dice que tienen una relación, hay una característica de esa relación. Dos. Las relaciones o razones de una serie son reiterativas. O sea, si yo encuentro una relación, esa relación o razón, también le llamamos, y a mí le llamamos razón, dice que hay una serie reiterativa. ¿Qué quiere decir reiterativa? ¿Qué se repite? La razón se repite, no las palabras, no los términos. Se repite la razón. Tres. Los términos que comprenden una serie verbal tienen un sentido lógico. Es decir, es razonable. Es perceptible por la razón. Nosotros razonamos, ¿no? ¿Quién desarrollará menos? El que razona menos. Siempre hay una persona que razona menos. ¿Por qué razona menos es menos la persona? No. Lo que pasa es que usa poco la actividad del razonamiento, ¿no? Yo te hago una pregunta. Una persona campesina, su trabajo de razonamiento es, sí existe, pero su trabajo es más físico, ¿sí o no? Bueno, al ser más físico y mecánico, entonces su razonamiento va a ser un poquito más limitado. Ahora, pero está desarrollado en otros campos, no de repente en el campo cultural, de repente, pero puede estar desarrollado en el campo que ellos desarrollan. O sea, el campo de la tierra, sus relaciones humanas, ¿no? Sus relaciones humanas son más sensibles a la solidaridad porque el trabajo es en conjunto, en el campo, ¿no? No es como una profesión cualquiera, la cual es más individual, ¿no? Bien. ¿Qué más sigue? Dice, la serie de elementos se suceden, es decir, se siguen unos a otros. O sea, si yo tengo una serie, una secuencia, esa secuencia tiene que seguirle otra secuencia. Estamos hablando de una seguidilla, seguidilla de elementos, ¿no? Y vamos por el 5. Los términos que contienen una serie verbal deben pertenecer al mismo campo semántico, ¿no? Ya hemos hablado del campo semántico en términos excluidos, porque creo que ya hicimos términos excluidos, ¿no? Y si no, pues lo vamos a reiterar, ¿no? Bien. Vamos. ¿Cómo se presentan las series verbales? Vamos a hablar de la presentación, ¿ya? De la presentación. Bueno, se pueden presentar por un término nada más. ¿No? Acá, por ejemplo, rey es independiente de dama, dependiente de alfil, de peón. No están relacionados entre sí. El rey es una pieza, un trevejo, ¿de quién? Del ajedrez. La dama, otra pieza del ajedrez. El alfil, otra pieza del ajedrez. Y el peón, otra pieza del ajedrez. Si yo quisiera continuar, ¿qué pondría acá? O silencio, o qué silencio, qué silencio, qué silencio. Ah, no saben ajedrez, no saben, ni siquiera conocen las piezas. No puede ser, no puede ser. Sigue el caballo. El caballo. Porque todos, son cinco piezas del, digamos, son cinco piezas. No, son seis piezas. Y el que podría seguir sería la torre o el caballo, ¿no? Bien. Ahora, series verbales. Ah, pero mira, ve. Esto hay que agregarlo, ¿eh? Mira, mira, mira. Esto hay que acentuarlo. Comas. Rey es separado de dama por una coma. Acá está. Dama de alfil se separa por una coma. Alfil de peón por una coma. ¿Ya? Por eso cada uno es un término. Un término. En las series verbales, consecuencia de dos o más términos. Bueno, vamos a empezar por dos nada más, ¿ya? Para no complicar la cosa. La idea es que entiendan. Se presenta un par de términos relacionados. ¿Cuál sería? Águila y aguilucho. Los dos están relacionados, ¿ah? Que el águila es el adulto y aguilucho es la cría, ¿no? La cría. Burro es el adulto y cría sería... La cría del burro se llama pollino. Podría decir burrito también, ¿no? Pero burrito también suena a diminutivo. Entonces, ¿qué mejor el término que ya existe? Que es el pollino. Ya mira, entonces, esa serie verbal, consecuencia de dos o más términos. Una secuencia que tiene dos términos. Acá hay dos términos, mira bien. Dos términos. ¿No? Dos términos. Tiene cada secuencia. Son dos secuencias acá. Son dos secuencias. Se presentan un par de términos relacionados. Águila y aguilucho. Y continúo con otro par de términos que contenga la misma relación. Burro-pollino. ¿Cuál es la relación que se reitera? Que el adulto es águila y la cría es aguilucho. Que el adulto es burro y la cría es pollino. Bien. Estas secuencias estarán separadas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién los separa? El punto y coma. Por eso es que ponían punto y coma, ¿no? Algunos decían, oye, ¿por qué ponen esto, no? Todo el mundo se preguntaba, ¿no? Pero bueno, ahora ya tienen la certitud. Bien. Continuamos. Después de la presentación, ¿cómo es que tiene secuencia lógica, no? ¿Cuál sería la secuencia lógica? A ver. Primero, series verbales lineales. Lineales quiere decir que se establece la secuencia lógica entre las palabras en forma continua. Faro, ilumina, foco, ilumina, linterna, ilumina, fanal, acá puedo agregar otro, fanal, fanal, ¿no? Fanal también ilumina, ¿no? Ilumina. Recuerdo que hay una enciclopedia llamada fanal, ¿no? Lo utilicé en primaria. Y cuando yo leí fanal, decía, ¿qué será eso? Con esa curiosidad, ¿qué hice? Me fui al diccionario a ver qué significaba, ¿no? Y tenía que ver con instrumentos para iluminar, ¿no? Entonces, como un farol, más o menos, ¿no? Bien, así uno aprende, ¿no? Cuando desconoce algo, es un golpe porque no conoces, bueno, ignoras, ¿no? Entonces, pero después de que hay un golpe, tiene que haber una solución, ¿no? Uno le obliga a buscar una solución. Y la solución fue ir al diccionario. Ya, series verbales alternas. La secuencia lógica en que se presenta la serie es en forma salteada. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el ramo con el racimo? Exactamente, puede ser, ¿no? Grupo, grupo. Flor, fruta, unidad y unidad. Puede ser. Pero, ¿qué te parece si hacemos esto? Mira, ve. El grupo de ramo se llama flor. Mejor dicho, el grupo de flores se llama ramo. ¿Y cómo se llama al grupo de frutas? Racimo. ¿Te diste cuenta, no? O sea, que tenemos que analizarlo. Por eso es un razonamiento que tenemos que hacer acá, ¿no? Porque el que menos dirá, pues, no, ramo, racimo, todos son vegetales, ¿no? De frente, ¿no? Pero también tenemos que darnos cuenta que ramo es un grupo, racimo es un grupo, flor es unidad, fruta es unidad. Y claro, podríamos decir que aquí empieza con dos grupos, después sigue con dos aves. De repente el que sigue son dos grupos también. Puede ser también, esa es otra forma. Cabe, cabe aceptarlo así, ¿no? De repente aquí debo poner otro grupo, un par de elementos grupales, ¿no? De repente aquí puedo poner banco y ¿qué más? Atlas, banco, conjunto de peces y atlas, conjunto de mapas. También puede ser, ¿no? Claro. Pero en este caso, mira cómo lo estoy observando. Que el grupo de flores se llama ramo y el grupo de frutas se llama racimo. ¿Ya? Así podríamos entenderlo también. O sea, ahí está razonando, razonando. Bien, empezamos con las primeras preguntas, ¿no? Ahí les he traído mínimo 75 preguntitas. Bueno, yo supongo que lo acabarán rápido, pues ustedes son rápidos. Mira, acá ya viene la resolución, ¿ya? Evocación es recuerdo. Mustio es tristeza. Nada, pues nada que ver, sí o no. Mira, y no hay punto y coma, no hay punto y coma. Quiere decir que esto sería justo lo que acabamos de hablar, que está salteado. A ver, ¿es cierto que evocación tiene relación con memoria? Sí. ¿Es cierto que Mustio es igual que triste? Sí. ¿Igual que afligido? Sí. ¿Memoria igual que recuerdo o remembranza? Sí. Aquí me están pidiendo lo que va acá. O sea, me pide el que tiene que ver con esto, con afligido y con Mustio. Si Mustio es triste, afligido también es triste, ¿sí o no? Entonces el que viene también debe ser un sinónimo de triste. ¿Ya? De triste. Y ahí me dieron su respuesta. ¡Qué bueno, qué bueno! Ya me dijeron que la respuesta es la A. Otro me dijo que es la B. A ver, ¿cuántos me han dicho que es la B? Dos. ¿Cuántos dijeron que era la A? Gana cuatro. Ya listo. Gana cuatro. Bueno, en este caso ganaría cuatro, ¿no? No. No, 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 no. ¿Cómo dicen? Ya, mira. Primero. Me dicen tristeza. Recuerdo no puede ser. Descartado, ¿sí o no? Descartado. Descartamos, ¿ah? Descartado. ¿Penuria podría ser? ¿Por qué no? Pero primero tendríamos que saber qué es penuria. ¿Qué es penuria? Sin champear, sin champear. ¿Qué es penuria? Ajá. ¿Qué es penuria? ¿Pena? No. Lamentablemente tengo que decirle que no. Penuria, nada tiene que ver con pena. Nada. Absolutamente. Casualmente en el comercio, ¿no? Su solicho periódico salió una noticia. Las penurias de una madre. Porque una madre estaba buscando a su hijo que se había perdido en la selva. Se fue con el ejército y el ejército lo perdió. Después un comunicado del comando conjunto, etcétera, del ejército dijo, soldado, se ha extraviado y no ha sido encontrado. Y nada más, simplemente la madre, pues el padre, ¿no? Fueron a buscarlo. Y bueno, pusieron así el informe, la noticia en el comercio, ¿no? Las penurias de una madre. Ya. Entonces, penuria es escasez. O sea que el comercio se equivocó. Ya. Descartado también este penuria. Entonces queda entre pene y aflicción. Los dos significan tristeza, por si acaso. Es correcto. Pero resulta que aflicción es solamente tristeza. En cambio, pena, aparte de tristeza, también es castigo. Entonces, yo tendría que marcar esto. Porque no hay ninguna objeción. La B sería la respuesta. ¿Quién ha puesto la B? Ganó. A ver, ¿quién puso la B? Vamos a ver. ¿Quién puso la B? Muy bien, Bernabé, Elías. Muy bien. Juan Castro también. Torre Zárate. Felicitaciones. Acabo de felicitar a los que han acertado. Aflicción es tristeza y pena es tristeza. Pero como pena, también es castigo. Por eso prefiero la B. Obsequio regalo. Como aquí hay un punto y coma, quiere decir que la relación terminó acá. O la secuencia terminó acá. La que sigue es otra secuencia. Resulta que obsequio regalo son sinónimos. Y ceder a abdicar también son sinónimos. Como yo sé que las dos parejas son sinónimas, la tercera también debe contemplar una pareja de sinónimos. Entonces buscamos una pareja de sinónimos. ¿Ya? A ver. Si yo dijera la D, dice óvulo donativo. Ah, ahí estaría correcto. Óvulo. Pero ahí dice óvulo. ¿No? Que tiene que ver ya con uno de los cigotes, ¿no? De los gametos, ¿no? De los gametos. Entonces sería la D no podría ser. Presente dádiva. Podría ser porque presente es un regalo. Y dádiva un regalo. Hasta ahora la B va ganando. Don y ofrendar. Nada. Rendirse, abandonar. Podría ser, claro. Podría ser la A y la B. Pero si aquí me dicen obsequio, regalo, quien más se parece es la B. Queda la B, ¿ah? Queda la B. Hasta ahora las respuestas han sido la B, ¿no? Muy bien. Ahí están las respuestas de sus compañeros. Ahora, trienio, lustro. Ochenio. Trienio, tres. Lustro, cinco. Ocho. Ya saben, ¿no? Ochenio, ocho. Ya. Bien. Si te das cuenta, cuando hablo de números, agrego enio. Enio. Y acá también enio. Quiere decir que me... Y lustro no dice enio, ¿sí o no? Porque lustro son cinco años. Acá, para que sea lustro, con enio sería quinquenio. Si aquí yo pongo quinquenio, sería igual que el resto. Entonces aquí debo colocar algo que tenga que ver con la cantidad de años, ¿ah? Pero que no diga enio. ¿De acuerdo? Aquí voy a poner algo que tenga que ver con los años, pero que no diga enio. Porque mira acá dice, trienio, tres años. Lustro, cinco años. Ochenio, ocho años. Incrementamos. Entonces, de tres a cinco. Incrementamos. Tres a ocho. Incrementamos cinco, ¿no? De lustro más cinco, diez. Entonces podría poner decenio y década. Pero no voy a poner decenio porque me han dicho que no ponga con la terminación enio. Por eso que decenio, a pesar que es lo mismo que década, a pesar, no lo voy a poner, ¿no? Porque el que debe estar aquí en este arquito debe ser uno que no, que sea diez años, pero que no diga así, ¿no? Entonces la respuesta es la D. Contra todos los pronósticos, ¿no? En verdad estaba bien reñida la competencia, ¿no? Bien, la D sería triste, alegre, antónimos. Apesadumbrado, gozoso, antónimos. Entonces quiere decir que la tercera relación o pareja, la tercera secuencia debe repetir la relación que es de antónimos. ¿Cuál será el antónimo de atribulado? Si atribulado es triste, afligido, apenado, mustio, etc. La respuesta sería jovial. ¿Qué es jovial? Alegre, ¿no? Algunos confundimos y decimos que jovial es joven. No, never, never. Never in the life, nunca en la vida jovial es alegre. Consternado es triste, mustio es triste y exaltación es alteración. Entonces por eso sería la A, jovial. Chicos, voy muy rápido, no sé A. Vamos, continuamos. Rosáceo y rosa se relacionan. Cuando algo tiene características de una rosa se dice rosáceo, ¿no? Rosáceo quiere decir que tiene características de la rosa. Y cuando digo que algo es aureo, ¿qué características tiene? Ah. Tiene características del oro. Cuando algo tiene características del color oro, o del metal oro, se llama aureo. Ya, aureo. El oro se caracteriza por brillar, ¿no? Ya, ¿qué es aurea? Es el conductor de un coche. Ya, pero no de un coche como lo conocemos nosotros, ¿no? No como en la automóvil, ¿ah? Sino de aquellos que había en la época de los griegos, de los romanos, ¿no? De la antigua Roma. No sé si han visto. Bueno, creo que el que no ha visto esto no ha vivido, ¿ah? ¿Cómo se llama esa película? Que ha sido nominada a 10 Óscares, creo que hasta más. Y hay este, Carrera de Caballos, Matanza de Cristianos. ¿Cómo se llama esa película? Ben Hur, ahí está, Ben Hur. Muy bien, Juan Castro, gracias. Luis Torres, gracias por hacerme recordar. Ben Hur, en la película Ben Hur, ahí se ve una carrera. Y los que manejan casualmente este tipo de carros, que lo jala pues un caballo o más, ya se llama Auriga. Ese es el Auriga. Ya, bueno, entonces ya como conocemos lo significado de todo, fácilmente marcamos oro. ¿Qué estoy hablando? Sí, no, está bien, ya. Ahora vamos a Plácido Dichoso. ¿Qué tiene que ver Plácido con Dichoso? Sinónimos, Jubiloso Felicity, sinónimos. Alegre con otro sinónimo. Claro, puede ser la A, claro, y puede ser la C también. Pero te digo que el Edo también es alegre. Ajá, el Edo también es alegre. Ajá, regocijado alegre, el Edo alegre, jovial alegre. El único que nunca va a ser es Benemérito. Pero mira, son tres respuestas. Y sabe bien que siempre resolvemos marcando solamente uno, porque así lo exige el examen, ¿no? Entonces, hay que pensarlo muy bien. Resulta que Dichoso es feliz. Ajá, Dichoso es feliz. Entonces, aquí debemos poner algo que más se parezca a feliz. Sí o no. De todos ellos, el mejor sería regocijado. Regocijado. Porque esto es más alegre que el resto. Regocijado se presta a ser alegre, pero también a una felicidad. Entonces, esta sería la respuesta. Bien. Ahora, pero date cuenta, mira. Primero, segundo. Primero, segundo. Ajá. Entonces, esa era la decisiva, ¿no? Porque había tres respuestas. Había tres respuestas. Ya. Siete. La niebla. La niebla se asocia con la idea de la oscuridad. Fanal, como yo te había dicho, justo te dije anteriormente, ¿no? Que era como un instrumento de iluminación. Incluso lo comparé con un faro, ¿no? O con un farol, con un farol. Ya, entonces, fanal igual a la lámpara. ¿Y carta sinónimo de quién o idea afín a quién? ¿Dónde está carta? ¿Dónde está carta en la siete? ¿Dónde está carta en la siete? ¿En la T? ¡Oh! Muy bien. Epístola es una carta confesional. Muy bien. Barajar es manejar los naipes, que es otra cosa. Tiniebla ya está cantado, ¿no? Luminaria también que ilumina. Epístola, que es una carta confesional. Pregunta. ¿Quién escribió más de 850 cartas confesionales o epístolas? ¿Quién fue el autor? El único en el mundo, ¿ah? ¿Quién fue? ¿Quién fue? A ver, a ver. El Papa, no. El Papa, no. Juan Pablo II, no. Bueno, es una persona de la antigüedad, o sea, no puede ser el Papa Juan Pablo II, no. Tiene que ser alguien de la antigüedad. Por acá dicen Boccaccio. Puede ser, puede ser. A ver, ¿cómo les ayudo? Ah, ya. Es español. Boccaccio es italiano. Por acá me dicen Vega. Muy bien, puede ser. Es el, le llamaban, el Fénix de los Ingenios, el monstruo de la naturaleza. ¿Quién será? Claro, muy bien. No, sí, ya lo dijo, ¿no? Ya lo dijeron. Calderón de la Barca, no. Descartado. Cervantes tampoco. Ya lo dijeron, yo acabo de mencionarlo. Lope de Vega, muy bien, lo dijo Torres Zárate y también lo dijo su compañero Tueros. Muy bien. Lope de Vega, le llamaban el Fénix de los Ingenios y también... ¿Por qué el Fénix de los Ingenios? Ingenio, creación. Por 250 epístoles. Ah, eso es bastante, ¿eh? Por eso le llamaban el monstruo de la naturaleza, porque no le parecía que era un ser natural que en haya escrito tanto, ¿no? Otras personas decían que le llamaban así el monstruo de la naturaleza porque tenía, qué sé yo, una parte del cuerpo que era gigante, algo así, ¿no? Que se llame su brazo, su dedo, no sé. Eso ya no lo vamos a explicar. Ya. Ahora, pensar y reflexionar. Estimular y cavilar. Los tres son sinónimos. Mira. Mira dónde termina la secuencia. Después de tres palabras. Estimular y acicatear son sinónimos. Pensar, reflexionar, cavilar. Los tres son sinónimos. Acá solamente me dan dos. Estimular y acicatear. Y yo tengo que agregar uno más, ¿no? Nosotros tenemos que agregar uno más. Y la respuesta está entre meditar y cogitar. Entre meditar y cogitar. Ah. No, ¿qué digo? No, ni uno de los dos, ni uno de los dos. Claro, no, no puede ser, no puede ser. Tiene que ser con estimular y acicatear. Muy bien. Ahí su compañero ya respondieron a incentivar es igual que estimular y acicatear. Incentivar. Creo que ha llegado la hora de cambiar de color, ¿ah? Vamos a poner color rojo, ¿ya? Color rojo. Ya está bien. Soy tarruco, ya. Soy tarruco. Color rojo, este ruco, dice. Bueno. Esquimal iglú. El esquimal vive en un iglú. Su casa se llama iglú. ¿Y cómo se llama la casa del caballo? Ah. ¿Cómo se llama la casa del caballo? Si un esquimal vive en su casa llamado iglú, que es de hielo, el caballo, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Noveno dedo. Caballete. Caballete es una especie de valla, de obstáculo. Eso que ponen, por ejemplo, en la carrera, ¿no? De salto con vallas. Algo parecido, algo parecido. Ese es un caballete. La respuesta es la casa se llama caballeriza. La casa de los caballos se llama caballeriza. Caballeriza. Caballada, conjunto de caballos. Caballería, el conjunto de caballos con su jinete. Y caballete, un obstáculo que se parece a un caballo. Pero caballeriza es donde viven los caballos. Y para aquellos que son hinchas de la alianza, les digo que el club Alianza Lima fue creado casualmente en una caballeriza, ¿no? En el stud se llamaba Alianza. Se llamaba el stud. Así es. Los que trabajaban ahí, en ese stud, en esa caballeriza, después de su trabajo se ponían a jugar pelota y se les ocurrió la idea, ¿no? De crear este. Por eso que a los jóvenes jugadores de Alianza, ¿cómo le llaman? Potrillos, ¿no? Potrillos. Esos solamente saben los hinchas de la alianza y yo. Y yo digo, porque no soy hincha de la alianza, ¿no? Bueno, el que es hincha de la alianza y no sabe, no pasa nada. Ese es del montón. No, no pasa nada. Tiene que conocer su historia, pues. Ya, vamos a la 10. Impulsar, desanimar, antónimos. Acá son antónimos. Socorrer, ayudar, desasistir, abandonar. Ah, antónimos. Contratar, el antónimo sería descontratar. Pa, de frente. Contribuir, obstaculizar, antónimos. Ayudar, apoyar, sinónimos. Ah, mira, ve, el segundo es sinónimo. Ya. Se supone que me están preguntando por el tercero. Y el tercero debe ser armónico al uno, al primero. A contribuir, obstaculizar. Si me dicen que contribuir, obstaculizar son sinónimos, yo debo buscar un sinónimo de cooperar. ¿Cuál será un sinónimo de cooperar? A ver, contribuir, obstaculizar. Son antónimos, ¿no? Ah, son antónimos. Ayudar, apoyar son sinónimos. Ah, entonces me están pidiendo un antónimo. ¿Cuál será el antónimo de cooperar? Entorpecer. ¿Sí o no? Entorpecer. Claro, en vez de cooperar, ayudar, voy a entorpecer. A veces lo contrario, o sea, ¿no? Y aquí la primera es antónimo y la tercera también debe ser antónimo. Si la segunda es sinónimo, la cuarta también debe ser sinónimo. Así de sencillo. Bien. Ah, ¿qué cosa es subrogar? Subrogar, si no sabemos qué es subrogar, hemos champeado, o sea, ¿no? También es lo lógico. Subrogar es reemplazar. Subrogar es sustituir, reemplazar. Ya, vamos al doce. Político desterrado. Cuando un político comete, pues, una falta, ¿no? Una falta mayor, mayor, ¿no? Porque todos los políticos tienen errores, pero... Algo así como traición a la patria, vamos a decir, ¿no? Que aquí en el Perú se paga con la pena de muerte, ¿ah? Así que no te juegues. Y en cambio en otros países... Bueno, en otras épocas, mejor dicho, se desterraba. O sea, se le sacaba de su país. Nada más. Que eso era muy doloroso, ¿ah? Porque la gente amaba a su país. Hoy en día, pues, ¿no? Por cualquier cosita, me voy, dice, me voy. Ya. Es como lo que se casan, ¿no? Se casan y después dicen, si no me entiendo, me divorcio, me divorcio. O sea, antes que se case, ya están divorciándose. Bien. Religioso. Al religioso que comete una falta mayor, ¿no? Un pedófilo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué castigo podría ser en la época antigua? Sacarlo de la iglesia, pues, ¿no? Podría ser expulsado, pero mejor es excomulgado. Excomulgado es que le quitan su capacidad de ser cristiano mediante la excomulgación, ¿no? O sea, le quitan los votos. Pues ya el bautismo, mejor dicho. Exactamente le quitan el bautismo. Ya no es cristiano, mejor dicho. Algo así. Exiliado, que ha sido desterrado también, pero no es a nivel religioso. Descomulgado sí es religioso. Expulsado, a cualquiera lo expulsa. Algunos los han expulsado del salón, ¿no? Bueno, yo no soy partidario de expulsar del salón, por si acaso. Claro. Porque, mira, se va del salón, no sufre nada. En cambio, dentro del salón, sufre. Claro, sufre. Tiene que escribir, tiene que estudiar, ¿no? Bien. Expatriado. Soy inteligente, ¿sí o no? Expatriado es que lo han votado de su patria. Pero como aquí estamos hablando de religión, es excomulgado, pues. Trece. Décimo tercero. Mira, no dije trece agua. Dije décimo tercero. Bien. Prólogo libro. ¿Qué es que usted dice el prólogo? Parte inicial del libro. ¿Qué es la abertura? Parte inicial de la sinfonía. Y exordio es parte inicial de qué? ¿De qué será? Ajá. Trecea, dicen por acá. De un discurso. Muy bien. Uf. Creo que antes que yo respondiera ya estaban dando la respuesta ya. Bien. Cuando un discurso se inicia, se inicia con un exordio. Abundancia igual a plétora, igual a exuberancia. Uy, todos son abundancia. Todos son abundancia. Abundancia, plétora, exuberancia, copiosidad, profusión. Todos son abundancia. ¿Cuál será aquí el sinónimo de abundancia? Apuesto que dicen la A. Seguro que para mí que dispone la A. No es la A. Catorce no es la A. ¿Ve? Como había sospechado. Mira, si yo veo la arena de las playas, veo un solo granito y veo a comparación del resto, es abundante, ¿sí o no? Pero repleto es cuando yo, por ejemplo, tengo una taza, un vaso, una olla, un barril, lo que sea, lo lleno, ya sea de arena, de agua, lo que sea, lo lleno hasta el tope. Eso es repleto, pero no es abundancia. Si un vasito lo lleno de agua, no es abundancia. Simplemente ha completado un espacio. Por eso que repleto no puede ser. Repleto no puede ser porque eso es cubrir un espacio nada más. Igual que Golmado, lo mismo. Estaría entre Asas y Feras. Pero Feras es productivo, fecundo. Feras es productivo, fecundo. Mejor es Asas que es abundante. Esta es la respuesta. Asas es abundancia. Listo. Insultar, lo contrario de elogiar. Antónimos. Agraviar, denostar. Sinónimos. Sinónimos. Denigrar, encomiar. Antónimos. La siguiente debe ser salteada. Sinónimo es salir. Claro. Si está salteado. Sinónimo de salir. ¿Cuál será el sinónimo de salir? Bien. Torres. Esa es la respuesta. La respuesta es vilipendiar. ¿Por qué? Porque mira, ve. Apóstrofe y apóstrofo. Cuando yo tengo una letra así, la letra Q, voy a ponerle su ratita ya. Y no quiero escribir la U y la E. Le pongo una rayita aquí arriba. Ya. Esta rayita, ¿cómo se llama? Apóstrofe o apóstrofo. Apóstrofe. ¿Cómo se llama? Apóstrofe. Esa virgulilla. ¿Cómo se llama? Claro. Apóstrofe. Mira, están poniendo apóstrofe. Se llama apóstrofe. Apóstrofe o apóstrofo. Apóstrofe. Apóstrofe. ¿Sí? ¿Seguro? Ya. La respuesta es... Esta rayita se llama apóstrofo. Esa rayita se llama... Esa virgulilla se llama apóstrofo. Apóstrofo. Profe, ¿pero por qué no puede ser apóstrofe? A mí siempre me han enseñado así. Es que tu profe no sabía. Mentira. Es una broma. No sé ni quién será tu profesor. Apóstrofe con E. Es una censura violenta. ¿Ya? Asumamos que es insulto. ¿Ya? Vamos a asumir. Y vilipendiar también. ¿Sí o no? Ya. Habría dos respuestas. ¿Pero por qué elegimos? Ahí su compañero ya dio la razón. ¿Sabe lo que dijo su compañero? Porque son verbos. La respuesta debe ser un verbo. Ah. Inteligente ese alumno. La respuesta sería entonces vilipendiar. Porque todos son verbos. Mira. Todos son verbos. ¿No? Entonces la respuesta también debe ser otro verbo. Estaba entre desmentir y vilipendiar nada más. Esto nos distrajo. Esto nos distrajo. Vilipendiar. Ya. Quien responde la 16 ya lo máximo. Ya. Profe. ¿Qué significa beso con Z? Geta. Bemba. Beso con Z es bemba. Geta. No es el otro beso que conocemos todos. ¿No? Ya. Entonces. Como ya saben. La pregunta sería. ¿Cuál es la respuesta de la 16? Ya son lo máximo. Esto ya es. Pregunta de examen y admisión. La C. Ya dijeron la C. Otros han puesto la D. Vamos a ver. ¿Qué dicen los demás? La C. Y después de tres toras. Chicos. La respuesta es cola. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es cola? ¿Por qué es cola? ¿Por qué es cola? La razón es la siguiente. Voy a explicar. La cintura. Ahí está. Mira. Incluso hay una duda. ¿No? Mira. Mira. Resulta que la boa. No tiene veneno. Profe. Pero han dicho que la boa mata. Profe. Claro. Pero mata porque aprisiona. Aprieta el cuerpo del animal. Puede matar hasta una vaca. Pero es porque aprisiona. Constriñe. Por eso es la boa constrictora. ¿No? Por eso mata. Pero no porque tenga veneno. ¿Y dónde es un chimpancé con cola? Tú sabes. Y aquí su compañero me ha dicho. Profe. ¿El chimpancé con cola? Se ha sorprendido. ¿Sí o no? ¿Por qué es correcto? Mira. Que la boa no tiene veneno. Y el chimpancé no tiene cola. Por eso es que la respuesta es cola. No te la esperaba. ¿Sí o no? Ya. Continuamos. Purificar. Limpiar. Sinónimos. Acá son sinónimos. Bruma. Niebla. Sinónimos. Quiere decir que la tercera también debe ser un sinónimo. ¿Del etéreo con quién sería sinónimo? Vamos a ver. A ver. Vamos a ver la hora también. Pues no. Vamos a ver la hora. Listo. A ver. ¿Con qué tiene que? ¿Con qué tiene que ver este del etéreo? Si debe buscar un sinónimo. Ponzoñoso. Claro. Ponzoñoso es venenoso. Claro. Del etéreo venenoso. Ponzoñoso venenoso. Listo. Bruno. Campeón. Mi amigo se llama Bruno. Muy bien. Mi sobrino también se llama Bruno. Muy bien. El héroe de Batman también se llama Bruno. Muy bien. Pero Bruno tiene un significado. Significa negro oscuro. Negro coma oscuro. Puedes utilizar los dos A. Y bruñido es lustroso, brillante. Bruñido, lustroso, brillante. Como teníamos que ir al colegio. Nosotros en el colegio nos pedían eso. Que nuestro zapato tenía que estar brillante. Brillante. Ahora no. Ahora se llevan cualquier color. Así es. Hasta uno tejido por su abuelita también. 18. Tibio, templado. Sinónimos. Cálido, caliente. Sinónimos. Ardiente con sinónimo con quién. Ajá. Bien. Esa es la respuesta. Muy bien. Tórrido. Tórrido es igual que ardiente. Profesor, pero abrazar ¿por qué no? Porque es un verbo. Y ardiente es un adjetivo. Abrazar no puede ser por eso. Si acá dijera abrazador con S, ¿no? Porque después ya la abraza, ¿no? Abrazador sería la respuesta. Pero no se dio este caso. Ya. ¿Qué es calígine? Calígine es niebla. Ojo. Calígine es niebla. ¿Y qué es urticante? Picante. Que arde. ¿No? Hay una planta que se golpea en la pierna, en el brazo, en la piel, pues, ¿no? Y pica. ¿Cómo se llama esa planta? Que arde cuando se castiga con eso. Ortiga. Ortiga. Muy bien, la ortiga. La ortiga pica, arde, ¿ah? Nunca te ha caído, ¿no? Ya. Higienizar, también. Mira, a ver, a ver. Son sinónimos todos. Es como limpiar. Todos son, significa limpiar. Si significa limpiar, ¿cuál pondría? Bautizar, no. Bien. Claro. Muy bien, Evelyn. La respuesta es deterger. Por eso es que le llaman, a este producto le llaman detergente. Porque sirve para deterger, ¿no? Limpiador, es un limpiador. Claro, que a ti te ponen limpiador y tú dices, bueno, no te llama la atención. Pero si te dicen detergente, ahí sí, ¿no? Por eso que dice, oye, este, véndame ese limpiador, dice, ¿no? Este, le dan un líquido. Bueno, ablacionar es cortar. Ablacionar es cortar. Más o menos como una mutilación. Sangría es cuando, claro, es tu bebida ya, pero aparte de eso, pues, no, aparte de eso. Sangría también es, este, tiene tres significados, ¿ah? ¿O no? ¿Cuántos conoces? De repente conoces más que yo, ¿ah? Puede ser, ah. Ya mira, sangría es la bebida alcohólica, ya. Eso ya tú sabes. La otra sangría es, este, el espacio que dejas al empezar a escribir. Badosa. Ya, y la tercera. Sangría también es cuando, eh, se hace un corte en la piel para que bote la sangre. Eso se hace cuando, eh, una, como se dice, un insecto le pica, una serpiente le muerde, ¿no? Eso es antes, ¿no? Antes. Hoy en día, pues, hay un sinnúmero de forma de, de mejorar de un veneno, pues, ¿no? Pero así era la sangría, ¿ya? De sangría es cuando lo desangran. Ah, también a los animales. Cuando mueren también así, ¿no? Al pollo también, el pollo lo desangran. Pobrecito, ¿no? Pero qué rico, ¿no? Pero qué rico. Bien. Bautizar. Si bautizar es con Z, ¿bautismo con qué es? ¿Con Z o con otro? ¿O con S? Si bautizar es con Z, ¿bautismo con qué es? ¿Con Z o con S? Con S, pues, claro. Bautismo es con S, ¿a? Bautizar es con Z y bautismo con S, ¿no? Anótalo, anótalo. Lo aprendiste en el A. Lo aprendiste en el A. Vamos, vamos, vamos a la siguiente. Recalcar y sobresalir y destacar y distinguirse son sinónimos los cuatro, que sobresalen, a todos son que sobresalen. Enaltecer es cuando una persona a otra le da elogios para elevar su imagen, ¿no? Matizar es mezclar, armonizar en colores, ¿no? Ya. Ruego es igual que deprecación, igual que petición y súplica. Los cuatro son sinónimos. Ruego, deprecación, petición y súplica. Los cuatro son sinónimos. Otro sinónimo. A ver, a ver, a ver, a ver. Impetrar. ¿Por qué no imprecación? Porque imprecación es maldición, más bien. Anatema también es maldición. Genuflexión es sometimiento, sujeción. Cuando una persona se arrodilla, es un acto de genuflexión. Perfección. Daño, avería, menoscabo, deterioro, sinónimo los cuatro. Acá está fácil, ¿ah? Sí, está fácil. Si los tres tienen que ver con daño, ¿quién más tiene que ver con daño? Ya cambió. Espero que no te confundas. Uh, se confundió, se confundió, se confundió. Se confundió. Ahí está, ya esa es la respuesta. La respuesta es detrimento, que es igual que prejuicio. Perjuicio, perjuicio. Detrimento es perjuicio, ¿ah? De perjudicar. Gana de perjudicar. Prejuicio es cuando uno dice algo sin base. Sin tener algo, este, que lo apoye, ¿no? Eso es un prejuicio. Claro. Por ejemplo, pensar que todos los, que todo lo de la cierra son ignorantes, es un prejuicio, ¿sí o no? Porque no es verdad, ¿ah? No es verdad. Ah, y te doy la última. Esto sí yo lo conozco, pues, ¿no? Resulta, bueno, he tenido la oportunidad de ir a las, ¿cómo se llama esto? A las graduaciones de nuestros alumnos del APU. Nos invitan, pues, ¿no? Ojalá que ustedes no se olviden, ¿ah? Me invitan también. Eh, se graduaban y siempre dan el relato. ¡Primer puesto! Y resulta que dice, de Puno. ¡Primer puesto! De Cusco. Oye, son de la sierra. Los que salen primeros puestos en las universidades, casi todos, es raro que no sean de Lima, son de la sierra. Hay que pensarlo, ¿no? Por algo pasa, ¿no? No sé. Yo no pienso que sea porque son más inteligentes. Porque todos somos inteligentes. Esa parte no creo. Es otra la explicación. Hay que pensarlo. Se lo dejo ahí. Se lo dejo ahí. Ya, seguimos. Mira, a ver. Retardo igual a tardanza, igual a demora, igual a dilación. Todos significan demora. Claro, muy bien, muy bien. Aplazamiento, muy bien. ¿Por qué no sería prórrogar? Porque está en verbo. Nada más por esa. Si dijera prórroga, también sería la respuesta. Engarzamiento es unión, ¿no? Por ejemplo, en un anillo se puede engarzar un diamante. Se puede unir un diamante, ¿sí? Listo. A ver. ¿Qué les parece? Acá hay uno, dos, tres, cuatro. Desarrollen los cuatro al hilo. Pero no me den respuesta por respuesta. Número por número, no. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro letritas. Ya, para que ustedes vean cómo puede ser, ya. Mira, ve. Puede ser así, ya. Con mayúsculas que sea, para que se denote. Mira, vamos a suponer que yo soy el alumno y yo respondía. Así. No he puesto puntito, no he puesto rayita, no he puesto corazoncito, nada. He puesto cuatro letras. Asumiendo que sean las respuestas. Bueno, estas no son las respuestas. Ya, a ver. Te doy espacio, ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Dos minutos, dos minutos. Dos minutos para que hagan las cuatro preguntas. Gracias. ¿Nadie empezó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué esto lo sacan hasta en un minuto? ¿Qué? ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién? y ahí está la respuesta con muy poco tiempo dejado siquiera quedan dos dos alumnos ya está, mira, ve cuatro letras, no vale una cuatro letras, pues diferente han coincidido en tres en dos ala ala me dice y tengo, no? ala ya, ya es suficiente mira, una cosa es experto y otra cosa es una persona culta si o no? el experto es quien maneja con mayor dominio y culto es la persona letrada, leída, informada informada ya, entonces aquí sería versado engañoso, fraudulento sinónimos vanidoso, modesto antónimos ya, si siempre me piden en la cuarta debe tener la misma relación de la segunda antónimos a ver antónimos, sinopies, pobreza, opulencia, riqueza esta puede ser renuente, indócil, son sinónimos audacia y medrosidad audacia no es valentía, no? es atrevimiento que más generoso, mezquino acá hay un antónimo claro antónimo acá también inopia, opulencia, también hay un antónimo claro mira, hay dos vanidoso, modestos, son antónimos muy bien inopia, opulencia, generoso uy, hay dos ahora, pues, ahora ahora, pues, ahora, pues pero resulta que vanidoso, modestos, son adjetivos marco la D porque son adjetivos son dos antónimos, ah? y la O son respuesta pero, ¿por qué digo que gana la D? porque son adjetivos ya mira, cómo se está pensando, ah? esclarecer desentrañar desenmarañar es como descubrir, no? claro falta un cuarto falta un cuarto dilucidar muy bien dilucidar es aclarar muy bien cuando tú escuches dilucidar y también escuches elucidar es lo mismo, ah? es lo mismo indócil, rebelde sedicioso insurrecto no? como son todos los jóvenes como ustedes deben ser rebeldes no? no acepten las cosas no más bien la respuesta sería hay varias ah? ahí está esta bandosa bandos pero indócil rebelde es todo ¿qué son? sino adjetivos insurgente insurgente es el que se revela se revela ¿qué sería insurgencia? a ver chicos ¿qué sería insurgencia? ¿qué significará insurgencia? rebelión rebelión chicos ¿ustedes creen que la palabra insurgencia está en la constitución? ya la segunda pregunta ¿ustedes lo han leído? ya bueno sí la verdad que yo siempre voy a decir en todas las clases chicos lean la constitución va a venir en el examen porque todos los exámenes vienen de la constitución ese libro no es grande es pequeño tiene pocos datos cuesta barato el más caro está 5 el más barato está 1 sol mira hasta y si no quieres comprarlo en en google claro ahí también puede ser pero léelo a ver si tú pierdes unos 20 puntos y no ingresas te he hecho la culpa a ti porque no puedes perder pues un examen por una pregunta ¿no? claro ya sabes de la constitución viene hay que leer la constitución por ejemplo eso de de las elecciones se supone que ahora que ha habido estas elecciones y queremos tener una opinión hemos tenido que leerlo ¿sí o no? porque ahí dice ahí dice para que no creas cosas que te dicen sino tú mismo lo estudias así es chicos ya vamos a la serial 2 no forma acá dice que todos son sinónimos de frente te he dicho de frente te he dicho que todos son sinónimos ¿quién no será? farragoso que es enredado confuso entreverado mezclado el resto son palabras que significan casualidad azaroso relativo a la suerte fortuito casual estocástico también casual farragoso es entreverado mezclado confuso ¿no? ya la respuesta es la D no pertenece al grupo porque acá te pide no forma parte a ver acá dice confiado reticente antónimos porque el reticente piensa dos veces para dar información cachazudo lento otro antónimo fortuito premeditado otro antónimo ¿qué me van a pedir? otro antónimo iniquo malvado inofensivo podría ser falaces falso felón traidor no versátil adaptable constante que no cambia a no puede ser cutre tacaño mezquino tacaño a la respuesta es la A cutre es tacaño y mezquino es tacaño falaz es falso y felón es traidor no es lo mismo men son antónimos versátil es el antónimo de constante también ¿no? oye un momentito un momentito aquí dice que versátil es el antónimo de constante claro versátil es que se adapta a los cambios y constante lo contrario pero en tínico inofensivo y versátil constante hay dos respuestas ¿no? pero ¿cuál es la respuesta? a ver a ver mira te voy a explicar ya mira inico es injusto y también es malvado pero no es nocivo versátil es adaptable que se adapta a los cambios pensando pues varón lo contrario de constante variable lo contrario inofensivo dañino ¿inico es dañino? no ah entonces no es la respuesta sí o no claro ya ves si no me doy cuenta menos mal que me di cuenta entonces marcamos versátil constante oprimir suyugar es dominar sujuzgar dominar ¿quién más será dominar? ¿redimir es liberar? no puede ser enquistar es que se introduce se se involucra se engarza devenir ocurrir suceder y arrojar es encadenar encadenar se acerca más ¿sí o no? encadenar engastar y encajar igual sinónimos recular retroceder sinónimos horadar agujerear sinónimos entonces busquemos una pareja de sinónimos la A porque pungir es penar animar es estimular tremolar es hacer ruido silenciar es lo contrario agudizar lo contrario no es moderar ese es el antónimo mejor dicho no es sinónimo de moderar es lo contrario agudizar y moderar serían antónimos entonces la respuesta es herir y humillar porque herir es rebajar la imagen de una persona que es lo mismo que humillar ¿sí o no? esa sería la respuesta ya 5 víbora ofidio solipe claro mira 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 ¿cuál es el género? voy a voy a subrayar el género en la segunda ¿cuál es el género? te diste cuenta que en la primera pareja el género está segundo y en la segunda pareja el género está primero en gerbo roedor el género sería roedor porque gerbo es como una como el cui por decir ¿no? más chiquito es ya entonces este date cuenta mira la pareja impar el segundo es el género la pareja impar el segundo es el género ¿sí o no? y las parejas pares el género está primero o sea que en mi respuesta yo debo poner un una pareja donde primero esté el género ¿sí o no? y en este caso sería antílope ñu el ñu es un tipo de antílope o sea un animal de cuatro patas no vayas a pensar que es un avea no confundas con emu emu es otra cosa o ñandú también ¿no? ñandú es otro eso sí es ave pero acá dice ñu ñu es un tipo de cuadrúpedo tipo de antílope vamos a las seis dintel puerta ¿sabías tú que el dintel es la parte superior de las puertas? entonces esto sería la parte y este sería el todo subrayo el todo avión fuselaje el todo es avión fuselaje es una parte del avión evilla arnés arnés es el todo otra vez los impares como dintel puerta y evilla arnés porque dintel puerta es la relación 1 y evilla arnés es la relación 3 el todo está en el segundo lugar y los pares que es lo que a mí me van a pedir la cuarta es par avión fuselaje la segunda el todo está a la izquierda entonces yo tengo que poner primero el todo y después la parte y en este caso sería armadura gola ¿qué es la gola de la armadura? porque es su parte ¿no? es esa parte que se encuentra a la altura de la garganta ¿no? para que no lo vayan a cortar el cuello se pone una una plancha de metal ¿no? bueno le dan forma y todo eso pues ¿no? es para defenderse la en la parte de la cabeza está ¿no? a esa altura ya vamos al 7 determina la palabra que es sinónima de lamentable triste bueno como todos son tristes tristes igual que lacrimoso igual que lamentable los tres son tristes ¿no? otro triste más ¿cuál será el otro triste? ahí está muy bien en el chat están ahí que rompen el chat claro esa es la respuesta muy bien sería flébil flébil es triste flébil es triste ya flébil es triste y lábil es débil frágil estoico es fuerte ante las adversidades borrascoso es este tempestuoso como es la tempestad pues ¿no? agitado violento ¿no? ya 8 lujurioso piensa en lo sexual librinoso también salaz también los tres piensan solamente en el sexo no es normal no es normal se piensa en el sexo pero siempre no pues ¿no? ya la respuesta lúbrico ¿por qué? lúbrico no solamente es que es aceitoso no solamente eso también se llama lúbrico a quien piensa en los placeres carnales en forma constante parcimonioso es lento pendenciero es pleitista no es lo que tú piensas bueno en verdad no sé lo que piensas deleznable es desmenuzable quebrantable rompible roturable etcétera por eso la respuesta es lúbrico que piensa solamente en el sexo sexo vendo compro vendo no sé la canción dice así ¿no? nueve abulia y apatía son sinónimos emulación imitación sinónimos necesidad ignorancia sinónimos esta palabra en esencia vino en la vía real en el año 85 87 mira son sinónimos todos debo marcar otro sinónimo hoy no hay creo que no hay perspicacia trivialidad no son sinónimos desmaña erudicción tampoco discreción insania menos salidad salacidad pureza menos no acá no hay lo siento pero no hay lo firmo lo firmo porque mira una persona discreta es una persona reservada en cambio el insano es el loco salaz viene de lujuria pureza es lo contrario me piden sinónimos claro desmaña que no tiene astucia erudicción escultura nada perpicacia es ingenio trivialidades de poca importancia nada descartado esa pregunta no tiene respuesta lo confirmamos amenos soporífero antónimos porque soporífero es como algo aburrido antónimos ya pongo aquí la de antónimos pernicioso profico pernicioso dañino profico productivo ya estos son antónimos ya me están pidiendo antónimos cándido ingenuo taimado astuto antónimos antónimos todos son antónimos a ver cuál sería el antónimo mirando mirando la de ampuloso es de abundante complicado y sencillo lo contrario no hay otro antónimo discolo es rebelde repugnante que asquea patético conmovedor punible castigable ducho experto vaquiano experto no no ampuloso sencillo es el único antónimo ampuloso de abundantes términos sencillo de pocas palabras 11 pasmado embobado sinónimos garro facundo sinónimos conciso breve sinónimos ya otro sinónimo más mohino sobrio desmesurado bollante extrovertido escaso pingüía mohino melancólico mohino es triste melancólico también bueno sobrio es moderado el antónimo desmesurado es el antónimo bollante que sobresale nada que ver con extrovertido escaso es lo contrario de pingüe porque pingüe es abundante la respuesta sí o sí ínfimo y risorio ínfimo es sinónimo y risorio van dos sinónimos pérfido traidor igual que felón sinónimos locuaz y verboso sinónimos que hablan bastante sinónimos bebé pertinaz es terco y obstinado también es terco mofa burla escarnio los tres significan burla los tres significan burla o el marco ludibrio que es lo mismo que el carne burla jolgorio bullicio de alegría venia permiso nada más porque repulsa si saben ¿no? rechazo ¿no? de repulsivo irrebatible que no se puede discutir geomático no se puede discutir apodíntico o sea es indiscutible porque es algo verdadero que no se duda ¿no? por eso sería lo indiscutible ¿no? el sinónimo sería de los tres ver el chat no es una sola no sea vivo me dice la A o la C me dice no tiene que ser una sola y póngalo en privado también ¿no? y a la respuesta es la B ¿por qué? el injusto es verdadero e indiscutible en cambio el artigo es afirmativo y no P es pobre insigne es ilustre pero aquí me dicen que ponga un sinónimo de verdadero e indiscutible que es igual a inconcluso esta es la respuesta ya la 15 determinar la serie compuesta por tres sinónimos ajá ya ese es un trabajo para ustedes claro es un trabajo para ustedes un trío de sinónimos un trío de sinónimos ¿qué pondrán? a ver ¿qué pondrán? creo que estoy corriendo vamos vamos a darle tiempo nadie ha respondido ahí ya están resolviendo todavía se chuparon creo ahí ya no si hay respuesta no hay dice si hay Torres te recomiendo que lo pongas en privado para que no vean tus respuestas ah ya te quieren lucirse ya está ya bueno mira la respuesta es la D porque luchar es igual que lidiar y bregar someter desertar difamar está bien pero esto falla separar transigirse correcto pero separar falla de los tres estoy subrayando el que está fallando inquirir impostar es mentir escrutar ya ese es el que falla en la A falla difamar no va en el grupo en la C no va a separar no va en el grupo luchar es igual que lidiar o bregar dedo ya 16 todos son elementos que se pueden observar son observables visibles y tú no pensabas que le ibas a poner pero ahora está patente patente es algo evidente visible y refulgente que brilla y nada más creo vamos a la que sigue prescindir es dejar de lado igual que solallar igual que eludir claro esquivar 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 y proferir es expresar palabras ofensivas claro, palabras ofensivas ya repito esquimar es despojar, quitar atenuar es debilitar y proferir es expresar palabras agresivas ofensivas, insultantes y especular meditar, reflexionar, los tres son razonar, pensar mejor dicho, pensar, los tres son pensar sinónimo de pensar mmm, que tal ya la tengo, ya la tengo pero hay que darle esa oportunidad también para que ustedes puedan responder, pues no mmm ves, algunos dicen la A, la B otros dicen la A, la C no, como tú quieras, Torres si no quiero una sugerencia nada más ustedes pueden hacer lo que quieran cosa que no hace daño a nadie ¿no? claro, lo que hagamos hagamos sin dañar a nadie hagamos lo que querramos ya, bien la respuesta es discurrir porque discurrir también es pensar reflexionar en cambio en cambio en cambio disordir es desanimar evocar es recordar lejanos ¿no? lejanos ni sospecha de que pueda ser purificado y la respuesta es discurrir que es una forma de reflexionar o razón discurrir parece que fuera que tuviera que ver solamente con discurso no, no, no discurrir es reflexionar pensar meditar ya la 19 también es lo mismo reflexionar, cavilar, pensar en este caso sería cogitar que es pensar que es aterir temblar de frío que es incidir acentuar aclarar algo que es dirimir aclarar diferenciar voto dirimente ¿no? ya terminar finiquitar y ultimar son sinónimos algo que signifique finalizar rematar rematar claro que es aterir humillar que es implicar comprometer involucrar que es resarcir devolver regresar la verdad que pienso que estoy yendo muy rápido difícil difícil de hacerlo más lento mi cerebro está pero a 100 por hora vamos a vamos a a minorar el paso averiguar indagar es igual a preguntar o querer conocer algo preguntar querer conocer algo ya está la respuesta es escrutar del escrutinio bueno de las elecciones se hace un escrutinio o sea se hace una revisión ¿no? al revisar estás averiguando ¿no? imputar es acusar era un inimputable porque los locos no son imputables bueno por eso era un inimputable el que es loco no lo pueden sancionar no es que no tiene uso de conciencia redimir es liberar execrar es maldecir redimir liberar ¿no? dice hay una uno de tuta catar y ha regresado para redimir ¿no? a liberar hay que crear es maldecir la respuesta es escrutaria viene de escrutinio de ahí viene la palabra escrutinio ¿cuál de los siguientes términos no forma? a ver todos tienen que ver con un color todos tienen que ver con el color rojo pero ¿quién no tiene que ver con color rojo? a ver a esta facilita esta facilita bien 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 ya la respuesta extentorio ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pso pso ¿por qué? extentorio es ruidoso suena fuerte ¿ya? proviene de un personaje de la antigüedad que tenía una nota tan potente equivalente a 50 personas de ahí viene la palabra extentorio con un sonido muy fuerte violacio es una combinación del rojo con el azul ¿no? bermejo es el color guinda carmesí también similar al guinda rojo claro ¿cuál de los siguientes términos no forma parte de la serie? otra vez no forma bueno todo tiene que ver con sabores y según tú la respuesta es la de muy bien mel esa es la respuesta sería entonces no tiene que ver con sabores pírrico porque ácido es un sabor ¿no? de limón meliflo puede ser de la miel ¿no? del azúcar y acervo también es amargo todo tiene que ver con sabores pero el que no tiene que ver con sabores es la de asiago fausto antónimos por ahí con senado sinónimos exótico nativo antónimos porque nativo es natural del lugar y exótico es extranjero si el par es sinónimo me van a pedir sinónimos porque voy a responder un par también ¿no? que es el cuarto lugar así de fácil busquemos un sinónimo regolón es flojo lo contrario es diligente la C claro proteico es que cambia ¿no? que cambia se adapta a los a los tiempos a los momentos ¿no? eso es proteico viene de proteo proteo ya adusto serio la palabra adusto que está acá es serio y afable es lo contrario las personas afables siempre tienen una sonrisa flor de labios ¿no? como ese cantante este peruano Lucho Barrios Lucho Barrios entraba al escenario y estaba sonriendo ¿no? cantaba y seguía sonriendo terminaba de cantar y comenzaba a hablar estaba sonriendo un día llegó a un canal de televisión y quería dar un informe ¿cuál es tu informe Luchito? le dicen y Luchito dice esta vez que me han robado el carro y estaba sonriendo como si fuera una broma ese era su rostro su rostro de Lucho Barrios lo máximo lo quiere en el Perú y en el mundo lo que pasa es que nosotros no la creemos pero si es verdad neutral y parcial antónimos estos son antónimos neutrales que no favorece a nadie y parcial que favorece a una parte protégolo le queda ya intrépido es igual a atrevido y osado la B la B arriscado muy bien esa es la respuesta medroso y cobarde ese que espera dos cuadras de la casa de su enamorada ese medroso cobarde cobarde debes tocar la puerta claro yo te voy a enseñar ya mira tú vas toca la puerta sale su papá mira fijamente a los ojos y ves que es su papá disculpe señor me he equivocado de casa te das la media vuelta y punto claro porque te vas a preocupar efusivo expresivo hay personas que son muy expresivas para para saludar por ejemplo amigos de tantas veces que no que no nos podemos ver pero bueno te han dado un abrazo modo lapadula ese modo lapadula es un abrazo un señor abrazo está de moda este abrazo es un abrazo en la cual lo abrazas y tu cabeza reposa en el hombro de la otra persona ese es el saludo lapadula insociables pero hay uno que no es insociable ceñudo ese rostro de amargo como chupando limón un año insociable intratable insociable en cambio el enajenado es el loco es bueno el término loco dice que ya no no sé el ojo el loco no un término que ya no debe usarse ahora se llama alteración mental porque todos tenemos de agua claro todos tenemos algo de alteración mental por supuesto reacio renuente son sinónimos son sinónimos cicatero desprendido cicatero estacaño desprendido con antónimos ya de frente me piden antónimos si o no porque tememos o porfiel están sinónimos ya visto visto ya entonces como es antónimos busquemos un antónimo poltrón holgazán es lo mismo prolijo cuidadoso lo mismo apático abúlico lo mismo discolo sumiso este es el rebelde y el otro es el obediente el discolo es el joven de ahora ustedes son discolos yo cuando era niño daba la orden papá mamá obedecíamos si si así era los tiempos cambian también pues toda la vida no va a ser igual ya bueno discolo sumiso perverso siniestro protervo los tres significan malvado otro sinónimo de malvado y eso malvado indócil avesado es experimentada como porque tiene experiencia porque no lo ha hecho una vez lo ha hecho muchas veces por eso es que es avesado tiene mucha experiencia grotesco algo como rústico ¿no? tosco burdo claro bien serial 3 y con esta serial terminamos con esta serial terminamos terminaremos a tiempo nos sobra 25 minutos terminaremos a tiempo porque según mi mi forma de ver son tres grupos son tres seriales y por lo tanto si son dos horas estamos hablando de este dos horas es 180 minutos no 120 minutos o sea cada 40 minutos debemos terminar un grupo y aquí no nos está sobrando 40 minutos sino 25 minutos ya ves que yo sé matemática ¿y sabes por qué sé matemática? ¿sabes por qué? porque yo estudié en el APU así de simple jóvenes seguimos ¿por qué brazo? porque estudié en el APU ¿se escuchó? claro o sea que en el APU enseñan bien la matemática claro ay por si acaso en mi época no enseñaban letras porque era puro uni puro uni era puro uni si era puro uni no había no había no siempre que ingresaban los muchachos y siempre celebraban cuando ingresaban en la uni si ingresaban a otra universidad no no celebraban así de simple imagínate esa forma de ¿no? ¿cómo era el APU no? no celebraban alguien decía hoy he ingresado a la vía real espérenme pues también no celebren lo ninguneaban así era así era bueno ahora las cosas han cambiado ahora se trató a las universidades y todas todas las instituciones porque ahora ya hay cierta igualdad pues ¿no? cierta semejanza bien compuesto estropeado estartalado malogrado ¿no? ha desvencijado que es como malogrado claro es descompuesto desvencijado es que está descompuesto maladado es desgraciado de ado destino mal destino desgraciado desfallecido ya conocido halagüeño que nos halaga nos elogía ya lisonjero dolor salamero los tres son sinónimos mira hay una un punticoma premioso calmado pausado también la primera pareja lisonjero es igual que adulador igual que salamero pero en la segunda pareja no pasa eso premioso es que uno quiere que suceda ya cuando antes calmoso y pausado son iguales o sea que el antónimo está primero en el segundo grupo pero me están pidiendo el tercer grupo ah bueno no hay problema porque el tercer grupo me van a pedir lo que dicen el primero tres sinónimos sinónimo de garboso sinónimo garboso airoso saleroso el resto no es sinónimo de garboso para nada por ejemplo mira petulante y gallardo nada que ver que es un petulante la persona vanidosa que se cree lo máximo no claro un estudiante nunca debe creerse lo máximo porque siempre debe pensar que algo nuevo tiene que aprender porque si alguien cree que ya se lo sabe todo ya la persona perdió no va a querer avanzar no va a querer estudiar tiene que pensar que todavía le falta mucho para seguir aprendiendo siempre el hambre de aprender debe tener gallardo es valiente donoso es gracioso mojigato es aquel que aparenta que no tiene nada que ver con la parte lujuriosa pero en el fondo si no se esconde se esconde es un tramposo elegante ya saben usted que cosa es como cuando se visten para ir a una fiesta tacitud no es dos cosas gallado y triste bien pero igual no tienen que ver con garbos para nada nadie tiene que solamente airoso y saleros farisaico es igual que hipócrita acá hablamos de un sinónimo resuelto arriscado son sinónimos bruñido brilloso sinónimos que me van a pedir una máxima 15 días sinónimos de esas 6 palabras o 7 apotegma apotegma es igual que un refrán dirijo sentencia máxima no proverbio aforismo etc son sinónimos con apotegma ojo no vayas a confundir con en la geometría hay un apotema que viene a ser un segmento que une un punto con la con el diámetro o también con un raro con la radio bien escarmiento no tiene escarmiento escarmiento es cuando escarmiento es este cuando le dan una lección ¿no? ese es un escarmiento veredicto es una decisión del juez una opinión un parecer del juez exhortar es un llamado ¿no? exhortar es un llamado exhortemos a la unión del país porque juntos todo lo podemos separados no bien preterir olvidar ajá preterir olvidar son sinónimos permitir restringir antónimos maquinar confabular sinónimos me piden un antónimo buscando antónimo buscando antónimo modo buscando antónimo modo buscando antónimo ¿cuál será antónimo? ya está ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi dilatar encoger dilatar es aumentar un volumen y encoger sería disminuir un volumen por eso sería la ley suscribir es igual que respaldara si cuando alguien dice lo firmo está suscribiendo soliviantar es igual que estimular incentivar inquietar son iguales pues no me piden antónimo imprecar es lo mismo que maldecir tampoco puede ser dilatar es aumentar un volumen y coger lo contrario ya triquiñuela es un superfugio o sea una forma hábil de engañar serían sinónimos candidez inocencia nosotros nosotros sinónimos alevosía perfidia traición sinónimos tres parejas de sinónimos debe ser sinónimos sí y el sinónimo es ya está letargo a modora letargo es adormecimiento modora es adormecimiento cobardía es lo contrario de bizarría porque bizarría es valentía de nuestro es el agravio insulto y halago es elogio antónimos queda letargo modora que es igual que sueño sueño adormecimiento somnolencia bien vamos al séptimo contrito impenitente contrito arrepentido impenitente que no antónimos falaz es lo contrario antónimos indulgente el antónimo de despiadado porque perdona antónimo los tres son antónimos otra pareja de antónimos a ver modo solución modo resolución modo resolución a ver deficiente normal muy bien antónimo me piden ya descartado la c porque son sinónimos descartado la b porque son sinónimos la d la d paqueteado y inexperto paqueteado es que es experto y inexperto sería lo contrario ya por si acaso se dice también extravertido una persona así que cuando ingresa a un lugar se expresa libremente en forma así lechuguina fresca es un extravertido hay otros que cuando entran a un lugar entran calladitos y esos son los introvertidos taciturnes callado entonces serían antónimos claro soporífero entretenido son antónimos fidedigno dudoso antónimos busquemos antónimos chavacano cortés puede ser afable campechano no caquético consumido no nuncio representa no el chavacano es el grosero el tosco el cortés es el educado antónimos esa es la respuesta afable tratable igual que un capechano el capechano también es tratable amigable nuncio representante son sinónimos la caquexia es cuando una persona se debilita por falta de alimentación a veces hay personas que no tienen para comer y se van debilitando cada vez más cada vez más pero hay otras personas que también tienen alguna alteración mental y no quieren comer dicen no estoy gordo estoy gordo y se siona es una alteración mental como si está que no ha comido como puede decir que está gordo si todo el día no come mucho no puede decir que está gordo es algo anormal entonces caquético es esta persona que está muy delgada por falta de alimentación débil débil ya cáustico incisivo irónico los tres son hirientes que humillan mordaz mordaz es hiriente suspicaz es desconfiado y procaz es grosero lenguaraz que es fácil de palabras que habla cualquier cosa le sale en la boca le sale de la boca verosímil increíble son antónimos antónimos ininteligible que no se entiende conocible que si se entiende antónimos indolente insensible el antónimo ya tres antónimos la cuarta debe ser antónimo excepto incrédulo igual sinónimos indemne dañado a puede ser esta inerme defenso son sinónimos aleatorio azaroso son sinónimos el único antónimo sería indemne dañado el único antónimo contrito es sinónimo de penitente y compungido arrepentido entonces sería arregido docto es culto y polémico es algo discutible un tema polémico por ejemplo un tema polémico se revisa o no se revisa los contratos con las mineras ese es un tema polémico porque algunos van a decir no otro va a decir sí pero los argumentos son los que van a primar bueno claro goñoso tacaño igual a son los dos significan tacaños son sinónimos ramplón sinónimos espléndido espléndido es generoso que le gusta dar se desprende sus cosas regala esa es una persona espléndida también entonces como los tres son sinónimos me pide un sinónimo y el sinónimo es la vil es antónimo ufano es vanidoso pigres ocioso tenaz voluble timorato pusilánime el timorato y el pusilánime cobarde 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 espolear estimular sinónimos refrender autenticar sinónimos acatar obedecer sinónimos la pareja de sinónimos sería tramar urdir el único el único sinónimo benigno igual a piadoso compasivo buenos buenos misericordioso sinónimos desmañado igual que torpe sinónimos ponzoñoso igual que nocivo sinónimos inmaculado igual que puro sinónimos sinónimos a ver a ver un sinónimo perito diestro porque bizarro es valiente medroso es cobarde son antonios sincero nada que ver con trubán porque trubán es el malvado el delincuente malichor estafador lo cual di ninguna relación lo cual es quien habla bastante la a ver egregio ilustre los tres los tres son famosos conocidos serías el ebérrimo famosos los tres son famosos ladino astuto veleidoso voluble avieso indócil malvado 17 descuildo pereza negligencia que no le gusta trabajar los tres son sinónimos los tres el cual sinónimo quien pigricia es negligencia el clima agudimiento este pues ya moderación igual que sobriedad y continencia templanza frenesíes delirio claro tosude terquedad prolijidad ser minucioso 19 minucioso suficaz quisquilloso sería puntilloso igual que la persona desconfiada el puntilloso es el desconfiado el minucioso en algo siempre quiere que las cosas salgan exactamente el pródigo es derrochadora la parábola del hijo pródigo el hijo que le dieron su dinero ya se independice y lo gastó pusilánime es guarde putativo adoptivo hijo putativo hijo adoptivo a ver ya con eso vamos a finalizar me parece me parece estamos a tiempo inclemencia es igual a rigor y severidad otro sinónimo sería de ser una persona severa una persona recia fuerte imponente en cambio en esencia es ignorancia recelo desconfianza reticencia es sinónimo de recelo reticencia es la persona que no quiere expresar sus pensamientos se reprime hay personas que ocultan todo lo que piensan es una persona reticente vamos a la vigésimo primera o sea 21 oprobio es deshonra igual que injuria y ofensa los tres son ofensas la respuesta sería contumelia que también es un agravio una denigración un oprobio un insulto un denuesto y vericundia es vergüenza nada que ver vericueto camino angosto y curvo soy otro que está llorando pues no ya mentira falacia engaño los tres son sinónimo de mentira otro más a ver impostura frágil es igual a caduco y débil ideas afines y la respuesta es a ver si lábil es frágil orón desorgulloso fato vanidoso anodino insignificante lábil repito lábil es frágil débil orón desorgulloso fato vanidoso y anodino y anodino es insignificante profe la diecinueve cuan es la diecinueve aria es este puntilloso gracias puntilloso igual a minucioso quisquilloso así nos ponemos nosotros cuando vamos a una fiesta y vamos a peinarnos y cuando nos peinamos como que un pelito se fue por un costadito inmediatamente lo regresamos todos los detalles los tenemos ahí al pie de la letra para ir allá y mostrar nuestra imagen de mejor consideración esa idea de que nos nos vistamos siempre un poquito mejor cuando vamos a una fiesta ya vamos a la 24 por acá dice la mona aunque esté vista de sed la mona se queda bueno también suele pasar ese es el problema porque nuestros padres nos han metido en la cabeza que lo bonito es bueno y que lo feo es malo los dos son buenos los dos son buenos adulación alabanza enaltecimiento lo oro lo oro es igual que lo a esto no es un verbo por si acaso ningún verbo termina en oro elogiar ese elogio alabanza no ditirambo incienso ya elucidación yo dije ya que la aclaración elocución es el discurso de una persona no lo que uno va a hablar es su elocución verídico falaz antónimos dañino inocuo antónimos asolado el antónimo quien será si asolado es destruido asolado destruido devastado ¿cuál será el antónimo? se lo dejo a usted esa luz sete luz sete luz sete luz jeje bebe ya mira eh asolado destruido sería eniesto eniesto es erguido levantado no erguido levantado no está destruido no incolume es intacto ah podría ser incolume no a ver a ver a ver estamos creo que nos distrajimos un poquito a ver ya a ver mira inopinado es aquello que no ha sido planificado preparado no eso que nacen después de una apoyada ya listo inherente inseparable eniesto erguido levantado incolume intacto y asolado es destruido devastado derruido cuál es mejor erguido levantado o intacto cuál de los es el mejor antónimo de asolado pensando pues varón pensando pues varón de las dos maneras te lo dije bien qué podrías decir respecto a esta respuesta chavalillo y olé los españoles cuando hablan son bien crudos cuando una mujer está embarazada y se está preñada bien tosco ese lenguaje y cuando te quieren elogiar dicen bendita la madre que te parió imagínate parir ellos no dicen nacer es parir bien tosco para nosotros es tosco para ellos es normal para ellos es normal no podríamos decir son vulgares eso es su cultura es su cultura es su cultura claro es su cultura así hablan ellos para ellos es normal ya cuando nos encontramos en esta disyuntiva la recomendación es que no empiecen empiecen por acá sino que empiecen por acá y por acá incolume es intacto lo contrario es que ha sido lesionado en yesto es serguido levantado lo contrario es echado entonces gana gana la quinta la quinta digo la cuarta bueno voy a darme el lujo de borrarlo los dos ya entonces ahora voy a marcarlo esta sería la respuesta acuérdate cuando tengas esta disyuntiva mira incolume es intacto lo contrario sería lesionado y en yesto es serguido levantado lo contrario sería echado o decaído te das cuenta mira como se aclara la figura ya anótalo un tips para resolver antónimos dignificar infamar antónimos macular honrar antónimos restañar es cerrar una herida lo contrario sería desangrar ya candidez característica de los niños la inocencia el avaro le caracteriza su tacañería el erudito le caracteriza su sabiduría entonces tengo que poner primero la característica y después a quien pertenece respuesta locuacidad orador los oradores deben ser locuaces o sea tienen que tener la palabra fácil el hiperónimo de koala cangurio chaligüeya supiales o no claro los tres son marsupiales esta es una bien tenemos más esta es la última página la última pantalla la última diapositiva atajo es conjunto de animales de ganado jauría de perros ato también de ganado y cuál sería el conjunto de animales colmena por fe y por qué no colmena porque colmena no es conjunto sería enjambre sería no colmena colmena es la casa entonces sería bollada que es el conjunto de bueyes cuál es la relación de toro con buey que el buey es igual que el toro la diferencia es que el buey está castrado así es por eso es que tus patas tus amigos te dicen hola güey no te dicen para fastidiar pues para fastidiar cuál de las alternativas contiene solo palabras sinónimas sinónimos a ver estragar empina no enfundar cubrir no 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 dilatar es demorar aplazar demorar postergar es demorar el único no hay más el río va por el cauce o río cauce ruta camino son sinónimos no a ver a ver el río va por acá el camino va por acá pero recorres donde voltea el río recorres donde voltea la calle no la calle donde voltea la calle que raro algo pasa acá algo pasa acá o ya nos cansamos de la mente ya la mente también se cansa a ver pensando vamos a identificar la situación de la calle la calle la calle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como el canguro. Ejemplo tradicional del canguro. Pero también es el koala y la zarigüeya. Ahora sí. Acá es bollada. Bollada. Porque son animales cuadrúpedos. De cuatro patas. Río. Causa. Ruta camino. Camino. Oye, pero me doy cuenta que aquí no hay punto y coma, ¿no? O sea, estamos hablando de cuatro. Qué raro. Debo suponer que aquí falta algo, ¿no? El cauce es por donde va el río. Ruta camino. Ruta es parte del camino, ¿no? Entonces, el río pasa por acá. Ruta es parte del camino. La calle pasa por el recodo. Tampoco, ¿no? Está medio raro eso. Está medio raro. Sí, porque aquí hay punto y coma. Acá hay punto y coma. Debe ser de dos nomás. Claro. Punto y coma. Dos. Río Causa. Ruta camino. Ya, pero tiene sentido, ¿no? Que el que la calle tenga un recodo, también tiene sentido. El recodo es la esquina, ¿no? Ya. Calzada automóvil, no. Vía pasajero, no. No, ducto, tuberías y pez. Ya, la A. La A. Claro, la A. El merónimo de pez. Merónimo quiere decir una parte del pez, ¿no? No, el merónimo de pez. El merónimo de pez es una parte del pez. ¿Qué está hablando acá? A ver. Será el hiperónimo... Hiperónimo será, ¿no? De pez. El hiperónimo de pez es cardumen. El hiperónimo de pez es cardumen. Hiperónimo debe decir acá. Hubo un horror por ahí. Ahora, si fuera... Una especie del pez sería bonito, ¿no? Claro, depende de lo que me pidan, ¿no? Pero acá dice merónimo, que raro, ¿no? Plankton es la vegetación que es alimento de los peces, ¿no? Y los peces no tienen huevo para nada, pues. Un pez no puede tener huevo, ¿no? O sí. Pero nacen... Nacen... Ah, sí, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero está muy rebuscado, ¿no? Sí, sí, tiene huevo, claro. Queda, entonces. Nacen por huevo, ¿no? El que nace vivo es de la ballena. Del cachalote, ¿no? Eso sí son nacen vivos. Ya sería huevo. Departir, conversar, son iguales. Sinónimos, ¿ah? Surtir, proveer, sinónimos. Inquirir y dagar, sinónimos. Inquirir es preguntar, indagar es preguntar. Sinónimos, hay que marcar un sinónimo. A ver... Sinónimo... Rasurar, llenar, no. Plegar, incubar, no. Bordar, hornar. Esto significa adornar. Los dos significan adornar. Ahí está, listo. Parece que terminamos. Sí, terminamos. Bien, bien, chicos. Hemos finalizado la próxima semana. Nos vemos un día como hoy, un día miércoles a las 10 de la mañana. Eso es todo, jóvenes. Goodbye, nos vemos en Dubái. Otro día le cuento la historia de Dubái. No les he contado, ¿no? Ya, otro día. En casa, quedan ahí. Claro, me hacen recordar.